¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Quién de nuevo? ¿Qué planchó? Sí Va adelante, va adelante Ahí hay acierto La marca favorita de todos los hondureños ¡Eso! Aquí todo el mundo a tomar Petit De manzana, de veranda, de durazno ¡Ay, qué rica! Mira cómo bailamos con ella ¿Por qué? Sí, porque el sabor es dificultible Esto es, miren Energía potencia Así es que todo el mundo a tomar jugo Petit ¿Ah? ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, hasta luego